Ponga a Dios delante de todos tus planes y ellos prosperarán, sea que vayas a iniciar un nuevo trabajo, te vayas a comprometer, tengas planes de casarte, vayas a comprar una casa en todo y aunque en el camino hayan contratiempos, no tienes nada que temer porque ya Dios está en el asunto. Mi consejito para hoy es, ponga a Dios delante de todos tus planes. Jim Rocío, TV